Dulce, honey, sabe a moly, sabe rica, mmm. Pussy, bueno, por eso me sigue calling, mmm. En la cama me lo comen, me lo mmm, mmm, mmm. Parece un crimen, no le llamen a la poli, mmm. Perdón, no me pagaron en cash, por eso traigo. Hola, bienvenidos a una edición más de Equal Music y estas charlas tan maravillosas que estamos teniendo con artistas chingonas alrededor del mundo. Un abrazo para todos los que nos ven y nos siguen a través de la señal de Equal Music y en Latin Nation. Y pues hoy no es un día distinto, ya que tenemos a Fodekush que ha hecho una cantidad impresionante de cosas. Podríamos hablar solamente de Wakanda, pero la realidad es que su carrera da para muchísimo más. Y además algo que aplaudo mucho en este momento del Girl Power es el hecho de que por fin las mujeres, suena mal decirse les permita, porque siempre se les tiene que permitir, pero ahora hablan y cantan de lo que se les pega su gana y es algo que aplaudo muchísimo y agradezco muchísimo que existan artistas como tú, Fodekush. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, muy bien, gracias. Oye, fíjate que por ahí cuando me pongo a investigar o saber a quién voy a entrevistar, siempre me emociona mucho. En el caso tuyo me emocioné más, digo, no más que las demás, todas son importantes, pero creo que la cantidad de cosas que has logrado desde que te lanzaste como DJ, como artista, como productora, son increíbles. Y otra cosa, por ejemplo, lo que estás haciendo con Girl Ultra, con esta canción que se llama que por cierto, fuera del aire decíamos que tiene un beat brutal y además la rítmica, la melódica, el video está muy catchy. Es, me emociona mucho, Fou, que actualmente ya las mujeres tomen la batuta y digan, es hora de hablar de lo que se nos pega la gana, sin prejuicios, y si queremos sexualizarnos o no, es nuestro problema, porque antes ya fuimos sexualizadas sin nuestro permiso. Ahora tú lo estás haciendo, tomas la batuta, platícame de esto, Fou. Claro, yo creo que, bueno, igual por el, empezando desde el inicio, voy a sacar un EP que se llama Ángela y lo menciono porque tiene mucho que ver con esto que mencionas. Yo vengo de un contexto de hacer música como muy romántica y sensible y vulnerable, pero justo en esto, en este nuevo material que voy a lanzar, es como esta otra carta de presentación donde yo soy esto, ¿sabes? Como yo soy, pues sí, tengo este alter ego que puede ser un poquito más egocéntrico, que puede ser como más conti, que puede ser mil cosas, ¿no? Porque también es parte de mí y siento que es importante, a mí me daba miedo, la verdad, hacer este switch, sobre todo de venir de con la brisa, pero lo que a veces la gente no entiende es que también una cosa no quita la otra, o sea, yo soy esto, soy como esta rola de, pues sí, que es más sexual, la letra no es tan profunda porque la verdad solo nos estamos divirtiendo, solo estoy diciendo que me siento chida, que, ¿sabes? Y no quita que también sea esta persona romántica y tampoco tiene nada de malo si solo decide ser una u otra, pero pues es eso, o sea, siento que las personas somos complejas en general y no tienes que encerrarte y satanizar y no sé, como que la gente, alguna gente la ha recibido muy bien, como tú y te agradezco mucho, alguna gente no le parece y también lo entiendo, pero pues es parte de, ¿no? O sea, así somos, así también creo que no hay por qué restringirse y no mostrarse como quieres, yo me la pasé muy bien, tanto haciéndola de rola como haciendo el video y me la paso bien en mi día a día y soy chistosa y si quiero decir que soy hot y si quiero decir todo, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces, eso, yo me la estoy pasando chido y pues sí, creo que es algo natural, seas morra o seas vato, o seas lo que seas, creo que es importante y natural solo hacerlo sin prejuicios, ¿no? Y que la gente también lo reciba sin prejuicios. Pues es que tomas un tema bien importante que me gusta, que si bien tus trabajos anteriores quizá se iban hacia otro tipo de lírica, lo que hiciste con Wakanda, que por cierto, haber trabajado con Ludwig Goransson, o sea, ya me imagino la vibra en ese lugar y que además el resultado fue hermoso y además cuando leí que es una canción que escribiste en 30 minutos, o sea, fue como ¿what? O sea, el poder, el talento y cuando está el momento adecuado, pues surgen estas maravillas de canciones, ¿no? Y sobre todo también cuando es el talento no está peleado con la diversión, no somos seres totalmente blancos o negros, sino que convivimos entre distintos colores, ¿no? Y esa parte me gusta mucho que en este nuevo EP disco que vas a lanzar, pues estás mostrando a una Fou de Cush, digamos, que también se puede divertir, ¿no? Te costó trabajo, también, ya no digamos el miedo o todo esto que nos da el tener estos cambios, pero para ti escribirlo ¿fue complicado? Mira, escribirlo realmente no, mira, escribirlo que antes no escribía y fue más fácil como ir, porque como yo ya venía escribiendo mucho de los mismos temas, como yo ya venía escribiendo mucho de los mismos temas, pues entonces me trababa de repente, justo esto se sintió como algo muy fresco para mí, muy, no fue de fresco para mí, escribirlo, no fue difícil escribirlo, es ahora, ¿no? también, la parte difícil es ahora, ¿no? hasta con mi mamá me da pena, ¿sabes? Con mi mamá me da pena, ¿sabes? Con la mamá de la lucha me da pena, porque yo ahora soy la lucha, me da pena, porque yo ahora soy la lucha, obviamente me da pena, no podía vivir así toda la vida, ¿sabes? No podía vivir así toda la vida, no podía vivir así como escondiendo todo lo que realmente eso, escondiendo todo lo que realmente Hay un tema que no está afuera, que puede ser que no está afuera, que puede ser que me costó un poco más vulnerable, que está un poquito más vulnerable, toco mucho estos temas del ego y todo, toco mucho estos temas del ego y todo, obviamente también hay momentos donde yo me encuentro conmigo misma, cuando lo pones a alguna palabra aunque tú ya lo sabes, cuando lo pones a alguna palabra aunque tú ya lo sabes, cuando lo escribes o lo verbalizas, ya se vuelve real, ¿sabes? Y ya se vuelve real, ¿sabes? Y si hubo momentos donde dije, ¡ouch! Y si hubo más momentos donde dije, ¡ouch! Pero hubo más momentos donde dije, ¡Wow! qué chido, porque soy chistosa y tan buena y tan chistosa y tan todo. ha sido más divertido realmente. ha sido más divertido realmente. No le llamo a la huelga perdíndome lo tuyo detrás por eso es lo que es verdad que lo quiera una cachetada es más te falta como esa calle de vela me enredo en tu mente como un carapato tú eres lo hace feo parece novato Y es una parte que también me imagino funciona como de autoconocimiento y crecimiento de saber que puedes jugar en muchas vertientes ¿no? Digo, si antes estaba una folde-cush digamos más visceral mostrando más entrañas y aún así estar logrando por ejemplo que Pitchfork dijera la canción que hiciste con Jesse Baez que por cierto yo ya lo conozco desde Costa Rica cuando estaba con los Sissi hace miles de años pero finalmente trabajo en donde pones tu marca es algo que logra algo ¿qué quieres lograr en este momento? Justo eso como presentarle a la gente un poco más de ¿de quién soy yo? A lo mejor es un poco complicado más en esta parte de por así decirlo que alguien se llegue a sentir identificado es mucho más fácil que te sientas identificado con una rola de desamor a que con una rola de una morra diciendo que bueno para las morras puede ser que se identifiquen pero lo que quiero es como mostrar esta otra parte que también forma parte de mi persona porque a pesar de que Foudekush es mi alter ego Foudekush soy yo y está muy muy conectada con lo que es Paola y lo decía también en alguna otra ocasión que yo siento que soy una persona o fui una persona muy caótica y eso se traduce también en toda la música y el arte que hago entonces cuando yo me refiero también a que quiero hablar de esto y que me estoy divirtiendo y que las letras a lo mejor no son tan profundas como antes no quiere decir que abandoné a la Foudekush o todo el universo de Foudekush sigue siendo parte de ¿sabes? no tienes por qué hacer algo y abandonar lo otro todo es todo es parte de entonces creo que lo que quiero ahora es como mostrar esta otra parte esta otra hasta musicalmente ¿no? o sea estoy jugando con estos nuevos ritmos con estas nuevas letras todo entonces siento que que es eso solo les quiero mostrar que que Foudekush es este universo que todavía no he mostrado el EP se llama Ángela porque yo me llamo Ángela pero casi nadie lo sabe ni siquiera también gente que me conoce en el día a día entonces se me hizo como como lindo jugar con eso ¿no? o sea es como Ángela soy yo la gente no sabe pero mira esto es Ángela y eso aparte creo que el nombre de Ángela en el EP le da como esta dualidad ¿no? porque yo por ejemplo que no no sabía que se llamaba Ángela pues si percibo como esta dualidad del nombre Ángel angelístico y de repente tener esta parte de Foudekush en donde se está tomando pues digamos se está permitiendo divertirse y además creo Foud que el hecho de hacer música para divertirse para bailar para lo que sea no la hace ni menos complicada ni menos alta por decirlo de alguna manera que música más profunda realmente en todo las emociones humanas son profundas finalmente divertirte es profundo porque necesitas también de estar en un en un estado mental va a la redundancia para permitirte hacerlo y esto también me lleva a otra pregunta es después de digo falta que lances el disco pero ¿qué esperas con Ángela? ¿hacia dónde quieres que te lleve? ¿qué te gustaría que sucediese con Ángela? yo creo que sí o sea bueno ya expliqué esta parte de lo que quiero que suceda en cuanto a que la gente me entienda pero si hablamos como algo más hablando de mi carrera musical este siento que este sonido me estos sonidos con los que juego que viene UK Garage Club Drill me va a llevar me va a ayudar como a extenderme a salirme de de que me escuche solo gente que habla español ¿no? creo que creo que eso es una de mis metas hacia donde quiero quiero extenderme hacia Estados Unidos hacia Europa eso hablando como en términos más de industria por así decirlo llegar a un nuevo público creo que es eso y en cuanto a lo otro es decirle al público que ya tengo que soy esta otra parte y pues nada creo que eso este me encanta experimentar quiero seguir experimentando creo que que puede ser un parte agua es esto para que también la gente que apenas me está conociendo y escucha a Ángela y luego se va a escuchar mi otra música va a decir o sea ¿qué le pasa a esta vieja ¿no? de que de que está hablando entonces o bien podemos decir que artista tan completa ¿no? también espero ojalá y también o sea es importante y chido que tú comprendas esto que decías de que no porque la música sea para divertirse no le quita valor pero creo que es muy personal todo este tema cuando lo hablo de hablar de mi switch porque vengo de de cierta presión que ya me había sucedido por con la brisa porque me llevó a una a mucha gente porque porque la canción está hermosa y yo la agradezco mucho pero sabes me llegó como justo mucho de este público del que del que mencionas ¿no? que que demerita o sea yo en y no solo con la brisa en varias canciones hay comentarios de gente diciendo como de ay esto si es música no como no como el reggaetón o cosas ¿no? cuando la gente no entiende que que pues no o sea aquí no es el el lugar para decir esas cosas porque yo consumo de todo yo digo y hablo de todo entonces quiero romper con ese como estigma ¿no? que que se que se tiene un poquito de de mí de lo que es Fou de Kush este y pues eso yo creo que la gente que lo entiende o sea por ejemplo si tú sigues mi proyecto y los fans que que me entienden y entienden mi lore lo lo entienden ¿sabes? lo 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 comprenden pero pero sí creo que me desvíe de la pregunta no 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 pero es que está está súper bien porque digo dándole seguimiento es no es que haya mala música ¿no? simplemente es como hay música con la que no conectas y that's it o sea si no conectas con algo it's ok o sea no tienes que no tienes que entenderlo todo no tienes que conectar con todo pero también el no entender algo y no conectar tampoco te da el permiso de juzgarlo sin conocimiento ¿no? creo que ese es un poquito del tema que tenemos actualmente con todo este anonimato de la social media donde pues hay muchas personas valientes abro comillas que se pueden atrever y yo sencillamente les contesto con algo y es hazlo tú o sea yo escucho tu música porque siempre me gusta dar un recorrido sobre todo me encantó tu música o sea primero muchas felicidades y otras siempre agradezco que te regala hay música que te regala momentos y tu música regala momentos tiene paisajes muy cinemáticos más allá de lo que hiciste con Wakanda ¿cómo es para ti el haber nacido en Monclova y de repente en este momento estar convirtiéndote en un artista más global? creo que es algo que como la mayoría de las cosas que me han sucedido muy chidas este no me lo esperaba o sea como que la gente a veces se saca de onda cuando yo me preguntan que si yo me dedico a la música desde niña o lo que sea no la verdad yo vivía una vida muy Monclova yo crecí allá viví 18 años allá entonces mis aspiraciones eran pues tener esta vida tranquila formar una familia ya sabes como las aspiraciones de alguien que crece en una ciudad pequeña pero creo que gracias a que me lancé a hacer música que también fue una decisión medio fugaz en mi vida este he descubierto muchas cosas y lo que te decía mi proyecto va muy de la mano pues obviamente conmigo con mi persona y he vivido muchísimas cosas creo que también el salto de estar en una ciudad como Monclova a una como ciudad de México para mí o sea yo todavía sigo descubriendo muchas cosas nuevas y eso me encanta me encanta este contraste a veces como que me sentía yo un poco menos porque sentía que no tenía suficientes referencias o suficientes cosas pero a la vez siento que me ayuda el haber el haber sido como no tener tantas referencias porque todo es más crudo y más yo no sé si me explico con esto que estoy diciendo pero pero me encanta me encanta estar me encanta la ciudad de México me encanta todo lo que me ha dado y lo que me dio y como que justo me gusta no haber que he sido aquí porque tuve ese factor de asombro ¿sabes? que me hacía falta para cuando yo empecé a hacer música es algo que o sea asombrarse conforme creces es algo difícil de lograr ¿no? este ahorita estamos sobre estimulados también con todo entonces creo que agradezco mucho haber contrastado así mi vida y y me ha dado mucho también de quien soy y y de mi proyecto musical también se nota por eso luego es es un poco caótico y estoy haciendo un poco de todo porque así ha sido mi vida realmente oye Paula te divertiste mucho haciendo porque en el video se ve que se le están pasando increíble cuando hice la la rola así es que me gustó mucho o sea te digo que la trabajé con Sam Katz y pues estábamos como brainstormeando ¿no? y yo nada más escuché como que tiró este tirín 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 y o sea pues se me empieza a mover la cabeza super catchy claro ajá y fue súper divertido como dar este también este delivery como en mi voz y como súper juguetón y y y en el video también o sea queríamos algo eh sencillo pero pero que se viera queríamos vernos hot obviamente y me la pasé súper chido aparte pues Gerloth 3 es mi amiga y lo hicimos entre compas o sea creo que eso también está divertido que todo como somos artistas independientes pues todo lo hacemos entre nosotros y aparte gran resultado que esperemos tener por acá para programarlo en Latin Nation Ángela ya ya para finalizar Ángela tu disco ¿sientes que es un ejercicio liberador? 100% sí creo que es hasta ahora lo más liberador que que he hecho en mi carrera y ok ¿sientes más no miedo pero más como ese itch de ahora que se va a lanzar este disco con un concepto lírico nuevo con una paola más divertida con Fou de Cush diciendo aquí estoy puedo hacer lo que se me pega a mi gana y no pasa nada a cuando tus proyectos eran más introspectivos ¿cuál te da más terror? por decirlo de alguna manera pues yo creo que este pero justo por esta parte que trataba de explicar porque ya hay una expectativa o sea es más difícil hacer algo cuando ya te está viendo la gente porque por más que quieras o sea a pesar de que yo no hago lo que hago para complacer a nadie soy un humano ¿no? entonces obviamente por más que yo no quisiera si si me siento cierto compromiso ¿no? cierto siento como este ay ¿qué van a decir? entonces siento que es difícil cuando ya tienes un par de ojitos ahí viendo cuál es tu próximo movimiento pero nada creo que todas las etapas también han tenido sus momentos de incertidumbre solo que esta vez es en en algo distinto entonces sí creo que eso además te digo aquí en la en la virtualidad en el 2D te percibes como una una persona muy tranquila muy centrada muy enfocada en lo que tiene que hacer y y sobre todo muy zen pues o sea y eso eso es algo que que te felicito muchísimo de nuevo agradezco que se siga lanzando nueva buena música porque no importa el género la música que es buena sobresale en cualquier género y creo que lo que tú haces es de esos casos o sea que lo que lanzas siempre sobresale ¿habrá algún plan de gira para Estados Unidos o qué otros planes tienes para para presentar esto en vivo? sí pero yo creo que hasta inicios del próximo año ahora que lanzo el EP voy a turear primero a México y después ya nos pasamos a Estados Unidos que igual ahí estaré compartiendo toda toda la información pero sí por ahora solo por acá será será un placer recibirte las instalaciones de Latin Nation cuando estés por Los Ángeles muchas gracias ¿cuándo sale Ángela? sale a mediados de septiembre bueno no he compartido esta fecha todavía pero el 13 de septiembre ok exclusiva por Latin Nation y Pall Music exclusiva Jode Cush Ángela qué delicia de plática muchas felicidades la realidad es que disfruté mucho esa búsqueda y ese conocimiento de pues de todo lo que haces como artista muchas gracias por compartirnos quién eres tanto la parte visceral emocional como la parte divertida muchas gracias por regalarnos también a nosotros los amantes de la música lo que estás haciendo al contrario muchas gracias por invitarme y por apreciar también el proyecto mil gracias continuamos en Equal Music para Latin Nation yo soy Ulises Sanner y en esta ocasión la gran Faux de Cush estuvo en la casa por eso me sigue con y y y y y y y